Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén pasando un viernes increíble. Yo estoy súper feliz, feliz de estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Ada Zuluaga, muchísimo gusto, bienvenidos y bienvenidas. Oigan, ustedes no se imaginan todo lo que los extrañé, los extrañé muchísimo, de verdad que sí, pero es que el viernes pasado fue imposible, imposible grabar, publicar, bueno, todo lo que conlleva lo que es publicar videos en YouTube, fue para mí totalmente imposible. Bueno, pero es que en el trabajo hemos tenido inventarios, por lo tanto, descanso, nada de nada, por lo tanto, imposible, imposible, pero bueno, por eso el día de hoy vengo con un video de mi colección de bolsos, pero para que ustedes no se me aburran y no sea el plan solamente mostrar y mostrar y mostrar bolsos, pues he decidido hacer el tag de bolsos, bueno, aunque yo no tengo muchos bolsos, creo que tengo los suficientes. Bueno, creo que juzguen ustedes mismos. Este tag está compuesto por 12 preguntas, las cuales voy a responder mostrando mis bolsos. Voy a intentar mostrarlos todos, bueno, como les dije, no tengo muchos bolsos, bueno, eso es lo que creo. Este video se lo vi a una chica aquí en YouTube y me gustó muchísimo, es una forma como muy original de hacer la colección de bolsos. Bueno, ahora sí, la primera pregunta es, ¿cuál es mi bolso más práctico? Bueno, para mí mi bolso más práctico es este bolso. Es un bolso que tiene un tamaño regular, que no es ni muy grande ni muy pequeño, bueno, por mi estatura petite se supone que no debo usar bolsos grandes, pero bueno, sin embargo yo en algunas ocasiones los uso. Tiene muchos compartimentos, es súper amplio, bueno, como pueden ver está lleno de cosas, es el que estoy usando ahora mismo. Este me lo regaló una amiguita y para mí es muy especial. El color no ayuda mucho, pues no es un color que combine con absolutamente todo, por lo tanto, el que yo uso en algunas ocasiones, aunque no es tan grande, es este, que es un color que es súper combinable, es muy versátil y lo puedo usar con absolutamente todos los outfits. Me encanta este bolso. O sea que cuando no estoy con este, estoy con este. La segunda pregunta es, ¿cuál es el bolso que tiene el color más bonito? O los bolsos que tienes que tengan color más bonito. Bueno, para mí son estos dos. Bueno, para mí son dos. Este rojo es el primero, porque como ustedes ya saben, amo el color rojo. Para mí el color rojo es espectacular, es rojo amor, rojo pasión, sensual, sexy. Me encanta, me encanta el color rojo. Este es uno de mis colores favoritos y este rosita que también es un color favorito. Para mí me encanta. Como pueden ver, algunos bolsos tienen lo que es este pomponcito, porque a mí me parece que cuando le pones un llavero o, bueno, en este caso para mí los pompones le dan como un toque diferente a los bolsos y hacen que un bolso súper sencillo y así desabrido le pones este llavero y así queda súper chic, súper lindo, súper diferente, súper original. La tercera pregunta es, ¿cuál es el bolso que siempre uso? Volvemos al primero. Este es el que casi siempre uso, pero como el color me limita tanto, uso este de aquí. Pero el problema es que es un bolso muy pequeño, entonces si necesito llevar muchas cosas, pues obviamente recurro a este, pero si es un fin de semana que no necesito sino llevar solo mi cartera y mis llaves y poco más, pues este es el que siempre llevo. Ahora vamos con la cuarta pregunta que dice, ¿cuál es el bolso que combina con todos tus outfits? Pues el bolso que combina con todos mis outfits, bueno, vamos a poner esto por aquí, es el blanco, que obviamente es un color universal, que es un color súper básico y combina con absolutamente todos los colores, el blanco y el negro, con todos, con absolutamente todos. Y el marrón también, también es un color que combina con absolutamente todos los colores, aunque de todos los que más uso son este y el negro, porque el blanco es muy, 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 muy ensuciador. Ahora vamos con la quinta pregunta, ¿cuál es el bolso que uso para la playa? Es este bolso de aquí. Por sus colorines, mejor dicho, este bolso grita verano, verano, ojalá que llegue el verano rápido. Aunque no lo crean, este bolsito le cabe todo lo que necesito que me quepa aquí. Toalla, bloqueador, bronceador, el vestido de baño, todo, todo, todo. Este bolsito me lo regaló mi hermano, es un bolsito supremamente especial. Lo quiero muchísimo. Tiene un valor, un valor sentimental, me encanta. La sexta pregunta, ¿cuál es el bolso que más me gusta? Bueno, la verdad es que para mí es un poquito difícil decidirme por un bolso, por un solo bolso en concreto, porque para mí todos mis bolsos me encantan, por eso me los he comprado, ¿no? Me encantan. Pero bueno, yo diría que el rojo me encanta, el rosa me encanta también para ahora, para primavera, verano es espectacular, el marrón también me gusta muchísimo, combina con absolutamente todo, el negro, el negro, bueno, creo que porque son colores que son muy combinables, pero bueno, en general creo que para mí todos los bolsos son supremamente especiales. La séptima pregunta es, ¿cuál es el último bolso que compraste? Y es este bolso que me compré en Primar, esto es como un material de charol, me parece súper lindo, aunque no lo crean, le caben unas buenas cositas, porque no es un bolso tan pequeño, a mí me encantan este tipo de clutch, que no sean como tan diminutos y que por lo menos le quepan aunque sea la cartera y qué sé yo, las llaves y poco más. Octava pregunta, ¿cuál es el bolso más económico? Volvemos a este, diez euros me costó, diez euros, súper económico, ¿verdad? Ahora vamos con la novena pregunta y es la pregunta contraria a la ocho, ¿cuál es el bolso más costoso? En este caso es este bolso, es un guest que me regaló mi esposo hace aproximadamente cuatro años, para mí este bolso es como una reliquia, o sea, ahora mismo ya ni lo uso porque no quiero que se me gaste más de lo que está, lo quiero muchísimo, tiene un valor sentimental para mí bastante grande, es un bolso que me costó como 160 euros, bueno, yo no soy mucho de comprar bolsos costosos, este bolso pues no sé, es como un capricho, un capricho que me dio en ese momento y pues como estaba de cumple, se lo pedí a mi esposo, me lo regaló, pero tampoco soy de invertir mucho dinero en bolsos, prefiero tener un poquito más, ay será que sí, no sé si conmigo como que va eso de tener un poco más de bolsos, que no sean tan costosos, bueno, yo no sé, no sé, no sé si es usted, no sé, no sé, realmente es el único bolso costoso que tengo, el más costoso. La pregunta número 10, ¿cuál es el bolso más viejito o más antiguo? En este caso es este clutch que me compré en blanco, ay, lastimosamente esa tienda ya la han quitado, me encantaba, me encantaban los bolsos que tenía, los zapatos, bueno, más que todo los bolsos y los zapatos. Es un bolso que es pequeñito, no le cabe mucho, pero me encantaba, me encantaba, me encantaba, no, me encanta, aunque ya... Ya, pobrecito mi bolsito, lo temo que sea aquí para... ¿por qué? Porque lo quiero mucho y no lo quiero tirar. La pregunta número 11 es, ¿cuál es el bolso que deseo con todo mi corazón? Bueno, en realidad creo que yo cuando veo un bolso y me gusta, pues en ese momento lo compro, aunque, aunque, no les voy a mentir. Hay un bolso que es parecido a este, bueno, este ni siquiera es una réplica, este es un bolso de una página china, por lo tanto me salió súper económico, pero creo que cuesta, creo que es Coco Chanel, que es un bolso Coco Chanel, sí, creo que sí, creo que sí. De todas formas, si encuentro el bolso, se los voy a dar por aquí, ese es un bolso que me parece supremamente lindo, pero creo que sale súper costoso, o sea que creo que presupuesto de momento para ese bolso no tengo. Y también un bolso que es como una cartera parecida a este bolso de aquí, que es un poquito como más grande, que es de Louis Vuitton, pero claro, esos ya son bolsos que de momento para mí son inalcanzables. Y ahora la pregunta número 12, ¿qué bolso tiene un valor sentimental? Pues, como les dije anteriormente, este bolso tiene un valor sentimental porque me lo regaló mi esposo, lo quiero muchísimo, para mí es como una reliquia, este bolso me lo regaló una amiguita, Dorisita, la quiero muchísimo, te mando muchos besitos, para mí también es un bolso bastante especial, y este bolso de aquí me lo regaló Paolita, también tiene un valor sentimental bastante grande, y son bolsos que quiero muchísimo. Ya hemos terminado con las 12 preguntas del tag, pero me faltan estos bolsitos de aquí, que son estos bolsos como tipo clutch, que me parece que también se pueden usar para una ocasión especial, para un evento o una reunión, son bolsos que les caben muchas cosas. Este color combina con absolutamente todo el beige, el rojo, bueno, esto es como un rojo quemado, también me encanta, también le caben muchísimas cosas. El negro, que tampoco puede faltar, aunque no son bolsos como muy elegantes, cuando te los ponen, también los puedes apropiar con, digamos, los puedes apropiar, no los puedes adaptar a un outfit un poco más elegante, pero si vas también con, digamos, con un pantalón, un brazer, unas zapatillas o una chaqueta, lo que sea, y usas este bolso, el outfit, vea, les aseguro que se va a ver totalmente diferente, súper chic, súper diferente, súper, súper lindo, súper, súper, súper lindo. O sea que les recomiendo que hagan eso, porque de verdad, de verdad que van a robar todas las miradas. Ah, me faltaba este, este, este bolsito que para mí es muy especial por la forma que tiene, me encanta, me parece súper lindo, en color dorado, no podía faltar tampoco. Espero les haya gustado el video, espero que no se les haya hecho muy largo, déjenme por favor en los comentarios si les parece que tengo muchos bolsos, si tengo lo suficiente, si tengo pocos. Bueno, yo creo que lo último no lo van a decir. ¿Cuál bolso fue el que más les gustó? Y también te quiero invitar a ti, si no te has suscrito, que por favor te suscribas a este canal, este canal es supremamente variado y hay muy buena energía. Pero no olviden, ahora sí, no olviden que nosotros nos veremos, si Dios quiere, el próximo viernes, aquí, en el siguiente video. Espero poder subir video, no, seguro que sí, yo creo que ahora sí, ya no vamos a dejar de subir video los viernes. Adiós, besos y bendiciones.